Música Nos encontramos en la ciudad de San Francisco en la previa de lo que será la entrega de los premios Planeta Nuevo Milenio edición 2013 esta es la sexta edición con una de las firmas que recibirá el premio por primera vez aquí en la ciudad para conocerlos, le vamos a preguntar su nombre y el nombre de la firma, hola, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes mi nombre es Carlos Varela y estamos trabajando con la firma Blancanieves Calzados ¿Dónde están ubicados y un teléfono de contacto? Nosotros tenemos dos direcciones acá en la ciudad, una está en Brigadel Bustos al 387 y la otra se encuentra en Caseros 901 o Caseros Esquina López y Planes como más lo conocen aquí en la ciudad y los teléfonos de contacto son el 431-568 y el 426-146 La actividad que comercializan por supuesto calzado pero calzado para toda la familia Exactamente, abarcamos toda la familia en los talles desde bebé hasta adultos estamos hablando dentro del número 16 al número 48 Variedad debe haber en cuanto a marcas Claro, trabajamos distintas marcas y bueno, dentro de lo que es el rubro para toda la familia obviamente tenemos calzados que tienen que ver con lo que es más sport más para todos los días y con lo que es para vestir en el caso de hombres zapatos y zapatillas urbanas y zapatillas deportivas y lo mismo para dama y para niños ¿Cuándo comenzaron la actividad? Nosotros comenzamos esta actividad en realidad esta es una continuación de una actividad que había comenzado con otra persona este es un negocio familiar y nosotros seguimos la continuación en un momento quizás bastante crítico a punto de cerrar pero bueno, sentimos que teníamos que continuar con esta actividad y nosotros la retomamos tomamos la aposta de la persona que había creado esta firma en el año 2012 2011, perdón 2011 o sea, tiene 7 años el negocio 8 años aproximadamente acá en la ciudad Bueno, dos locales inclusive estratégicamente porque uno está cerca de lo que es la zona de frontera Exactamente uno está sobre el interprovincial que sería el nexo el límite entre Córdoba y Santa Fe pero estamos del lado de Córdoba obviamente y el otro está en otro sector bastante importante de la ciudad donde es un sector muy barrial abarcamos cuatro barrios Bien bueno en ambos locales ¿no es cierto? con personal capacitado para asesorar ¿no es cierto? en lo que es el recomendar inclusive los calzados Sí, no nosotros contamos bueno hemos formado un equipo de trabajo muy bueno la verdad que como toda empresa para formar un equipo de trabajo lleva tiempo hoy tenemos personas que son capaces dinámicas y que le van a saber orientar asesorar e incluso vender al cliente no están para despachar pero sobre todas las cosas nosotros trabajamos que no vendemos productos sino vendemos servicios y el servicio se basa en la buena atención que la persona sienta que realmente nos importa y por eso bueno estamos creciendo dentro del rubro Importante bueno agradecimiento a todos los clientes y por supuesto al equipo de trabajo y parte de la familia ¿no? Sí, sin lugar a dudas estamos muy agradecidos con toda la gente de San Francisco incluso de la zona que ya nos reconocen somos una empresa que está impuesta en la ciudad y eso es gracias a que la gente nos ha brindado su confianza nos ha apoyado a lo largo de este tiempo y nos brinda también su calidez cuando entra al negocio en agradecimiento por el calzado que nosotros comerciamos y la verdad que pero en primer lugar tenemos que dar gracias a Dios porque nos ha permitido tener la gracia de administrar estos locales muy importante bueno agradecimiento el cierre también proveedores exactamente a la gente que nos ha confiado a lo largo de este tiempo nosotros contamos con más de 50 firmas más de 50 proveedores que también nos aportan en cada temporada y en cada estación los distintos modelos y son los que nos apoyan constantemente también sobre todo en la forma de pago ¿no? bien bueno van a estar el 25 de agosto recibiendo el premio nuevo milenio en calidad imagen y prestigio así que los vamos a estar esperando muchas gracias por estar en el hotel ya conocemos las firmas dos direcciones aquí en en la ciudad de San Francisco para que puedan visitarla muchas gracias no gracias a ustedes y bueno es un halago para nosotros que nos hayan tenido presente que nos hayan tenido en la ciudad